Hola, soy Pablo Luján, músico cantautor mendocino y estoy presentando mi nuevo disco, Guanacachi. La primera canción del mismo nombre ya está disponible en Spotify, en mis redes sociales y fue lanzada en 2023, en el mes de octubre, junto a la presentación de la película de la historia del agua, en la Casa de la Cultura Juanita Vera. Abran todas las compuertas, dejen la vida pasar, llegar, que Guanacachi le espera, al final. Que si la pena se olvida sonreiremos al final, lo que nunca olvidaremos fue lo que han querido callar, secando nuestro suelo, nos han querido borrar, pero el territorio lagunero es el pueblo huarpe ancestral, cisternas comunitarias para sobrevivir a la fama, bosques de algarrobo, que aquí deberían de estar, recuerdo vivo en la memoria, de toda la comunidad, profundas cicatrices, ferrocarril, supo cobrar. Abran todas las compuertas, dejen la vida pasar. Conocimientos transmitidos viajan en el milcayac, pequeños cuerpos de agua, hoy cuidan el humedal, lagunas de Guanacachi, mostrando su potencial, nos han cortado los ríos, pero hoy vamos a denunciar, con los hermanos del Intiaca, Santos, Guayama y Chapacnay, este batallón lagunero como los incas quiere llegar, rebeldes y perseguidos de la encomienda queriendo escapar. Hoy resistimos al desierto, fuimos semilla que viajó hasta acá. Abran todas las compuertas, dejen la vida pasar. La vida en la tierra muestra una diversidad que parece no encontrar límites, su conservación nos incumbe a todos, no desprotejamos generaciones futuras, hay que revertir las injusticias. También pueden ver mis últimos trabajos audiovisuales, mi último videoclip de Chacarera Chacarero, filmado en las bibliotecas populares del departamento de La Valle. Quiero invitarlos también a conocer mi nueva propuesta, Guanacachi Vivo, junto a Mr. Peppers. Los dos fusionamos nuestra música, la música latinoamericana, yo desde el lado del folclore, y Mr. Peppers, desde el lado del reggae. Continuamos también el trabajo en conjunto con Munay.folk, la banda de La Valle, junto a todos mis amigos, trabajando en un nuevo disco y preparándonos para las nuevas presentaciones. En marzo vamos a estar presentándonos en Potrerillos, en La Sandía. Los invitamos. El trabajo de la música también me lleva a la docencia, cosa que disfruto plenamente. Los invito a inscribirse a los talleres culturales, al taller de guitarra que doy en la UTN, en la calle Rodríguez, en la ciudad de Mendoza. Los sábados por la mañana, desde las 10.30 horas. También está disponible un nuevo taller, el taller de composición musical. Los espero. La lutería forma parte de mi vida ya hace cinco años. Me animo a construir y arreglar los instrumentos que en la casa se hayan roto. Así que también es una de las posibilidades de que nos conozcamos para que arreglemos sus instrumentos y vuelvan a sonar. Los invito a seguirme en las redes sociales. Pablo Luján Cantautor en Spotify, Facebook e Instagram. Pablo Luján en YouTube. ¡Suscríbete al canal!